El muro. El muro. El barranco. El barranco. Vengan. ¡Al libre de barranco! ¿Cállate, al libre de barranco? !Cállate, al libre de barranco. Calma, calma, calma. Relajado, relajado. Estoy bien, estoy bien. Venga, calma. Relajen, relajen, relajen. Relajen, relajen. Relajen. ¡Calma, calma! ¡Calma, calma! ¡Calma, calma! ¡Todos quietos! Calma, 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 todos están bien. Calma, calma. 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 Uy. Uy. Dan. Oh, calma. No, ya están.